Hola amigos aventureros, hoy los estamos invitando para que nos acompañen a un nuevo video. Esta vez nos fuimos de vacaciones para Cancún en la Riviera Maya. Exactamente desde Villavicencio a Cancún. Les vamos a dar unas recomendaciones de cómo viajar bueno, bonito y barato. También los preregistros que hay que hacer para ingresar a México. Y al final del video vamos a hacer las cuentas de cuánto hemos gastado en hospedaje, en comida, en transportes, en los cheats. Así que quédense hasta el final del video. Ya padecimos el check-in, fue supremamente rápido porque lo hicimos en línea y ya a la televisión verificación de datos. Así que vamos a ir para migración. Y después de migración vamos a ir a la salpa. Aquí podemos ver uno de KLM. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Nos fuimos muchachos! ¡Nos fuimos! ¡Ahí está nuestro avión que nos va a llevar a pasear! ¡Ahí está nuestro avión que nos va a llevar a la Ribera Maya! ¡La Ribera Maya nos espera! ¡Sí! ¡1.787! ¡Nos fuimos a pasear! Otra de las recomendaciones que les damos porque las personas de inmigración en la entrada a México son muy estrictos, tienen que tener los boletos de ida y regreso, tienen que traer una reserva de un hotel o si un amigo los invita tienen que tener una carta de invitación, también recuerden hacer un itinerario de lo que van a hacer día tras día porque a veces le preguntan ahí en la entrada, también tienen que traer una cierta cantidad de dólares que les alcance para los días que ustedes se van a quedar en México. Nosotros como colombianas tuvimos que vigenciar un formato que es de atuanas de inmigración a Colombia, ahora como vamos a ingresar a México, tenemos mucha gente que se va a quedar en el aire, lo pueden dar, lo dan en el avión o también lo pueden destacar en línea y es de suelas en Pro.com, lo pueden certificar, lo pueden descargar, lo pueden traer, o si están en el avión de algo como este, y si lo llaman con un grupo familiar, tienen que llenar este de aduanas. Hacienda o aduanas? Hacienda o aduanas? Hacienda o aduanas, es como la diana en Colombia. Llegamos acá, ¿me ves? ¡Ay, güey! We gotta go! ya Habemos su 최jera, hemos sabido llegar a Cancún, Estamos recorriendo el pasillo que debemos seguir recorriendo más desequidos, bienvenidos Viajeros, no les recomiendo que tomen estos servicios de taxis o colectivos que hay aquí a la salida del aeropuerto, porque realmente son bastante caros, lo mejor que pueden tomar es el ado que queda en la salida del aeropuerto Y al fondo está el ado, adeo oficial, no es el que está, la gente está diciendo adeo Nos estaban cobrando 900 pesos por una carrera, por un transporte hasta el centro de Cancún Seguimos de bus, avión, autobús, jajaja Este es el famoso adobo, este es el hotel donde nos estamos quedando, una mata de guayaba creo que si, vea el bonito grafiti que hay, hola, perdone que la grabe, la recepcion del hotel, las zonas comunes, vea, hay un comedor, esta es nuestra habitación, mire, el trato, en lugar de, nos estamos quedando acá en casa guayaba, pueden ver el televisor, el aire acondicionado, vea, hay airecito, esta es la habitación, el chiquito, pero, ahí caemos, coma doble, un baño grande, vea la ducha, este es el baño, tiene un sitio donde guardar la ropita, y, aquí estoy, están las demás habitaciones, que hay acá en el hotel, en esta mesita, la escalera, aquí, que pasa amigo, buenas, mire, tan bonita, esta zona común, chévere, oh my god, ya tenemos, para venir a meternos a, la piscina, y al jacuzzi, este es el hotel, donde nos estamos quedando, en el centro de Cancún, y ya como, por lo que veo, va a salir el mono, a ver si vamos a quemarnos, mire, este es el sitio donde nos estamos quedando, se llama Casa Guayaco, y, aquí, vamos caminando, a cambiar unos dólares, a pesos mexicanos, pero, toca llevar, el pasaporte, el documento, el DNI, porque, si no, no te los cambian, entonces, aquí estamos cerca, de la Casa de Cambios, estamos, vamos a, allá queda el hotel, y allá queda la Casa de Cambios, en la esquina, y en la otra esquina, al lado de allá, en la parte, que está como rojito, hay un, pues, de mercado, estamos cerca, de un, supermercado, o, tienda, es, 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 el hotel, el hotel, y es, no, está, cerca también, al lado, que es el transporte público, eso, entonces, por aquí, ya vamos llegando a, el supermercado, y al frente, queda la Casa de Cambios, va la Casa de Cambios, va la Casa de Cambios, y, descripción, supermercado, bueno, los primeros tacos, en México, vamos a probar, los primeros, los primeros tacos, en México, sí, aquí, de la, ¿cómo se llama la señora? Paulina, ya, doña Paulina, vea, y aquí nos recomendó unos, estos, veamos, ven, ya, estos de, chicharrón prensado, y, y, con un poco de nada, acabamos de comprar el chip del cell nos valió el chip valió ser los 150 y la recarga valió 150 pesos por cada uno son aproximadamente 300 pesos que son aproximadamente 60 mil pesos es un internet por 15 días con whatsapp y redes sociales gratis estamos en un almacén 1 8 al frente diagonal a la oficina de lado en el centro de cancún y mi esposa está colocándome yo ya tengo yo también yo creo que el mío yo creo que ya tengo datos un buen dato amiguitos es que sólo traigan dólares no traigan moneda colombiana porque en la mayoría de casas de cambio no se la reciben también no se los olvide que vamos a dejar en la descripción del vídeo los contactos de los hostales de los lugares donde visitemos y también no se olviden suscribirse a tu arte viajero ni extra gran en tiktok y en facebook ahora sí lo que ustedes están esperando las cuentas pero para eso necesitamos esta tablita con los tipos de cambios en vuelos nos gastamos aproximadamente 500 dólares y en transportes alrededor de 28 dólares en hospedaje pagamos aproximadamente 550 pesos mexicanos por noche y compramos también unos chips en comidas gastamos alrededor de 18 dólares eso nos da un total de 603 dólares recuerden amigos viajeros suscribirse a nuestro canal en el botón rojo activar la campanita y darle me gusta para que youtube le recomiende este vídeo a más personas un gusto y se cuidan chao